Hola, ¿qué tal? Te saluda el Capitán. Hoy vamos a conocer más sobre la vida de un personaje que si eres fanático del fútbol, seguramente sabes quién es. Hoy vamos a conocer la vida del mítico Zinedine Zidane. Acompáñame en esta nueva historia. Nació en el año 72. Corría ese año en Marsella, Francia, cuando en el mes de junio, en el día 23 del mismo mes, nacería un bebé que dejaría marca en la historia del fútbol mundial. Ese bebé no es otro sino Zinedine Zidane. Hijo de Ismail y Malika Zidane, oriundos de Agüemenoe, Argelia. Zidane vivió su infancia como hijo de inmigrantes de dicho país. Esto debido a la guerra de independencia de Argelia, la cual llevó a la familia Zidane a buscar un mejor futuro. La familia Zidane tuvo su primera parada en París, pero esta fue corta debido a que Marsella sería la ciudad elegida para hacer su hogar de la familia, después de su salida de la nación que los vio nacer. Ya en Francia, Zidane demostró gran interés por el mundo del deporte. Deportes como el badminton y el judo fueron los primeros pasos de Zidane para mostrar su claro interés y gusto por las actividades físicas. Pero no sería hasta una visita en el State Bellodrome que encontraría su verdadera pasión. Esto de la mano del mítico uruguayo Enzo Francescoli, ídolo de la infancia de Zidane y de quien, se dice, de manera directa, animó a Zidane a ser futbolista a través de sus jugadas, las cuales cautivaron la mirada del pequeño y definieron para siempre su futuro. Sus primeros pasos en el mundo del fútbol El primero fue en el AS Cannes. Fue el equipo que le vio debutar en las canchas al joven Sissou. En su estadía, Zidane anotó 6 goles y dio 16 asistencias en 70 partidos disputados en las 4 temporadas jugadas en dicho club. En este equipo, Zidane no ganó ningún título, pero sí logró hacerse de un nombre entre las jóvenes promesas de Francia, mismo nombre que lo llevaría a un club con más categoría en los años siguientes de su carrera. Después de su paso por el Cannes, Zidane pasaría a formar parte del Girondins de Burdeos, equipo que pagó la nada despreciable suma de 7 millones de euros por el joven talento francés de 20 años, mismos que Zidane rápidamente desquitó en el terreno de juego. Ya en Burdeos, Zidane dejó grandes actuaciones, mismas que le llevaron a anotar 39 goles y dar 36 asistencias en 179 partidos disputados, mismos que contribuyeron a la clasificación para competencias europeas del equipo francés, algo en demasía notable y que recuerdan con mucho cariño en el equipo aquitano de la estadía de Zidane. Ya después de su estadía en Burdeos, sería la Juventus de Turín, actual campeona de Europa en ese tiempo, el equipo donde Zidane no solo seguiría su carrera futbolística, sino que también sería el equipo que vería la eclosión de una de las estrellas más grandes del fútbol mundial. Ya desde su primera temporada, Zidane logró ganar gran cantidad de títulos, incluyendo la Supercopa de Europa, la Copa Intercontinental y el Scudetto. Así como el subcampeonato de la Liga de Campeones. Junto con jugadores de la talla de Del Piero, Inzaghi y de Shams, la Juventus era un equipo casi imparable en la época que le tocó a Zidane jugar en dicha institución. Zidane vivió 5 grandes temporadas en el equipo de Turín, donde anotó 31 goles y dio 55 asistencias en los 212 partidos que el equipo juventino le vio hacer a Zidane. Siendo la temporada 97-98 la más notable del francés en dicho equipo en cuanto a números y rendimiento. Ya con 5 temporadas y algunos títulos bajo su brazo, incluidos algunos Scudettos, Zidane sabía que era el momento de partir hacia nuevos retos y nuevos horizontes en su vida futbolística. Sería una cena en Monte Carlo, un acompañante no esperado y una servilleta lo que marcaría el futuro del crack francés. Y es que sería el 10 de julio de 2001 cuando el francés abandonaría las filas del equipo de Turín para pasar a formar parte del mítico club español el Real Madrid. Ya en Madrid, el francés recibiría el dorsal 5, un dorsal que venía desde ser propiedad del antiguo capitán del Madrid, Manolo Sánchez. Mismo dorsal que Zidane portaría con gratas actuaciones en el campo y por ende le daría gran gala y continuidad al número tan legendario. El fichaje de Zidane formó parte de los llamados galácticos, esto debido a que el equipo tenía a las grandes estrellas mundiales del momento, es decir, a Beckham, Ronaldo, Figo y el propio Zidane, quien claramente tenía el título de galáctico junto con estos cuatro por un gran motivo y es que cada uno de ellos tenía una categoría monstruosa. Y es que los 77.5 millones de euros que costó su fichaje eran algo totalmente descomunal para su año y totalmente impensable que un club pagara dicha cantidad por un futbolista. La realidad es que esos 77.5 millones de euros se vieron muy bien reflejados en la época merengue de Zidane, ya que como futbolista había ganado grandes palmarés en esa época, pero con el equipo merengue pudo agregar a su gran britrina, una liga, dos supercopas de España. Una liga de campeones que cabe recalcar fue ganada a un Bayern Leverkusen que tenía en sus filas a unos jóvenes Michael Ballack y Dimitar Berbatov. Una supercopa de Europa y una copa intercontinental fueron los palmarés que ganó Zidane a nivel de equipo. Y a nivel personal, ganó un FIFA World Player. Ya con cinco temporadas en el club madrileño, numerosos títulos ganados y 49 goles y 68 asistencias en 227 partidos, Zidane dio un anuncio que llenó de nostalgia y tristeza a más de uno en el mundo del fútbol. En una entrevista, anunció su retiro de las canchas al finalizar su participación en el Mundial de Alemania 2006. Dicho Mundial estuvo cargado de emociones, grandes jugadas y mucha nostalgia, pero eso será historia para otro video en este canal. Con esto cerramos la historia de Zidane, ídolo, campeón, líder y sobre todo, leyenda del fútbol. Gracias por mirar este video. Si te ha gustado mi contenido, te pido que te suscribas y actives la campana de notificaciones para seguir al pendiente de lo que subamos en los siguientes videos. Del mismo modo, te pido que compartas este video con todos tus conocidos. Esto fue Anécdotas de Capitán. Que pases un excelente día.